En el blog Pajaritas de Papel de las Bibliotecas Municipales de Huesca, en la sección Cada día un cuento, hoy leemos La Bruja Amón de Pilar Mateos. Es un libro maravilloso que podéis encontrar en la plataforma eBiblioAragón y que simplemente necesitáis la tarjeta de la biblioteca. Es un libro para todos los amantes de la magia y de las aventuras, porque incluye cuatro cuentos en el que la protagonista es La Bruja Amón y que son historias muy cortas. Al ser historias muy cortas es muy recomendable para los primeros lectores. La Bruja Amón siempre está haciendo travesuras, aunque no siempre le salen bien. Incluso está obligada a pagar alguna multa. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Alguna multa que va a tener que utilizar los ahorros de 300 años para poderlas pagar. Imaginaros qué habrá hecho la Bruja Amón. Y también me encantan los conjuros, los conjuros que realiza la bruja. Os va a encantar repetirlos, pero además de repetirlos, os animo a que vosotros mismos preparéis vuestros propios conjuros mágicos. Espero y deseo que os cuento os guste un montón. Lo podréis ampliar la información en el blog Pajaritas de Papel. ¡Gracias!